Hoy descubrirás la razón principal por la que siempre estás cansado. Si alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente te da energía para afrontar el día, has llegado al lugar correcto. Pero es que además aprenderás qué es lo que está afectando directamente a tu fatiga y bienestar, al adentrarte en el fascinante mundo de las mitocondrias. Quédate porque la solución podría estar en entender cómo nuestro cuerpo produce la energía que necesita. Quédate porque vamos a explorar la importancia de las mitocondrias, el ATP y cómo mejorar nuestra energía y salud en general. Y eso te interesa. Imagina las mitocondrias como las fábricas de energía de tu cuerpo. Su función principal es producir una molécula llamada ATP, adenosine trifosfato, que es esencial para todas las actividades celulares y, en última instancia, para nuestra vida cotidiana. Las mitocondrias se encuentran dentro de nuestras células y desempeñan un papel importantísimo para nuestra energía y vitalidad diarias. Sorprendentemente, cualquier persona sana, tú mismo o yo, producimos una cantidad de ATP equivalente a nuestro propio peso corporal todos los días. Esto es una sencilla demostración de la importancia de las mitocondrias para producir la energía que necesitamos. ¿Pero cómo funcionan estas pequeñas fábricas de energía? Pues para llevar a cabo esta labor, las mitocondrias dependen de una serie de nutrientes y coenzimas esenciales, que actúan como obreros dentro de esas fábricas. Estos obreros incluyen vitaminas como la B1, la B2, la B3, el ácido fólico y la vitamina B12, así como minerales como el magnesio y el manganeso. Además, tienen la ayuda de antioxidantes como el selenio y la vitamina C, junto con una coenzima llamada coenzima Q10. Estos obreros son esenciales porque participan en las reacciones químicas que permiten la producción de una molécula llamada ATP, que es conocida como la moneda de cambio energética de nuestras células. Sin estos nutrientes, las mitocondrias no pueden trabajar de manera eficiente y la producción de energía se ralentiza. Dentro de las mitocondrias existe una verdadera maravilla de la naturaleza, que es la ATP sintetasa. Esta enzima es en cierto sentido la joya de la corona de estas diminutas centrales energéticas. Para entender su importancia, es necesario destacar su tamaño sorprendentemente pequeño. Imagina que para igualar el ancho de un solo cabello humano, necesitarías apilar alrededor de 100.000 de estas enzimas. Son realmente diminutas en comparación con nuestra percepción habitual. Sin embargo, no te dejes engañar por su tamaño, porque la ATP sintetasa es como el motor de alta velocidad que impulsa nuestras mitocondrias. Esta pequeña enzima gira a una velocidad asombrosa, aproximadamente entre 7.000 y 9.000 revoluciones por minuto. Piensa en lo rápido que es eso. Y lo que es aún más impresionante, es lo que logra con cada rotación, ya que genera tres moléculas de ATP. Así que, cuando la ATP sintetasa gira a toda velocidad dentro de nuestras mitocondrias, está produciendo continuamente esta moneda de energía, que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Imagina nuestras mitocondrias como fábricas abiertas 24-7 y a la ATP sintetasa como la maquinaria que trabaja sin descanso para garantizar que nunca nos quedemos sin energía. Es una verdadera hazaña de la biología y una muestra de la asombrosa maquinaria que opera en el interior de nuestras células. La próxima vez que te sientas lleno de energía, así en plan friki, puedes agradecer a la ATP sintetasa su labor incansable y eficiente en la producción de ATP. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye, en ningún caso, a la consulta de un médico. Y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. El cerebro es un gran consumidor de ATP. Esto explica por qué la fatiga mental a menudo se asocia con una falta de energía. Cuando nuestras mitocondrias no pueden mantener el ritmo, el cerebro sufre. Y esto puede contribuir a problemas como la fatiga crónica y los trastornos del estado de ánimo. Una de las estrategias más efectivas para potenciar la producción de ATP es a través de la dieta, reduciendo la ingesta de carbohidratos y aumentando la de grasas saludables, ya que el cuerpo se adapta a una forma de metabolismo que quema grasa en lugar de depender principalmente de los carbohidratos. Esto da como resultado la producción de más ATP, a partir de cetonas y grasas. Este enfoque no solo proporciona un aumento en la energía disponible para el cuerpo, sino que también permite aprovechar las reservas de energía almacenadas en forma de grasa. De esta manera, la dieta cetogénica no solo puede aumentar la eficiencia de la producción de ATP, sino que también puede ser una herramienta útil para quienes buscan la pérdida de peso, ya que el cuerpo utiliza las grasas almacenadas como fuente de energía. Sin embargo, y esto es un consejo importantísimo, si tienes la intención de poner en práctica una dieta cetogénica, es altamente recomendable buscar la orientación y el apoyo de un buen nutricionista, ya que solo él podrá proporcionarte una guía personalizada, teniendo en cuenta tus necesidades y objetivos individuales, para asegurarse de que estás siguiendo la dieta de manera segura y efectiva. Además, te ayudará a equilibrar tus comidas de manera adecuada, controlará tu progreso y ajustará tu plan nutricional según sea necesario. Buscar la asesoría de un profesional de la nutrición te permitirá maximizar los beneficios de la dieta cetogénica, mientras minimizas cualquier riesgo potencial para tu salud. Esto es muy importante. El ejercicio regular es otro factor clave para mantener la salud de nuestras mitocondrias. A través del entrenamiento, no solo aumentamos nuestra resistencia, sino que también estimulamos la proliferación de nuevas mitocondrias. Esto significa más fábricas de energía trabajando a pleno rendimiento. La crioterapia, también conocida como terapia de frío, es una técnica que implica la exposición controlada del cuerpo a bajas temperaturas. Al someterse a sesiones de crioterapia, ya sea a través de baños de hielo, cámaras frías o aplicaciones locales de frío, se desencadenan respuestas fisiológicas en nuestro organismo. Estas respuestas pueden incluir la mejora de la eficiencia de las mitocondrias y el aumento de la producción de ATP. Además, es importante destacar que ciertos fitonutrientes presentes en alimentos, como las verduras crucíferas, como pueden ser el brócoli, la col rizada o la coliflor, pueden contribuir a mantener y reparar la salud de las mitocondrias. Por último, es fundamental resaltar la importancia de evitar las amenazas que pueden perjudicar nuestras mitocondrias, como el consumo excesivo de alimentos procesados y azúcares, el estrés crónico, la exposición a metales pesados, el tabaco y el abuso de alcohol, que representan factores que pueden dañar nuestras centrales de energía celular y disminuir la producción de ATP. Es importante evitar estos hábitos y sustancias, ya que pueden tener un impacto negativo en la salud de nuestras mitocondrias, comprometiendo así nuestra vitalidad y bienestar general. En resumen, nuestras mitocondrias son las estructuras celulares más importantes para nuestra energía y vitalidad. Cuida de tus mitocondrias y ellas cuidarán de ti. ¿Sientes fatiga constante? ¿Sabías que mejorando el estado de tus mitocondrias puedes mejorar tu energía? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ¿Mitocondria poderosa? Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo es comentar, ya que cuando dejas un comentario motivas al algoritmo a que se lo muestre a más personas. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable. Para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis total. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué dicen tus pies sobre tus problemas de hígado. Un saludo a la pandilla del ave. El día es Amin Kinsson.